En principio no solamente fueron estudiantes de nuestra Facultad de Agronomía Veterinaria, sino que fueron también jóvenes estudiantes de otras carreras, como Biología, Ciencias Económicas, alumnos técnicos de laboratorio. Y el objetivo principal fue visitar las comunidades mapuches, los pueblos originarios de San Martín de los Andes, concretamente la comunidad curruinca. Y toda nuestra visita fue coordinada por el LOMCO de la comunidad, que es el líder comunal. Nuestro principal objetivo específico fue abordar la temática de salud pública, vinculada con el conocimiento de enfermedades zoonóticas, medidas de prevención. Y trabajamos en escuelas rurales, fue una experiencia realmente muy linda, porque los docentes de las escuelas rurales nos recibieron con mucho afecto, reconociendo de alguna manera el aporte sustancial que hacen los jóvenes universitarios. Ese objetivo entendemos que fue absolutamente cumplido. Y otro objetivo que no lo habíamos planteado tan concretamente, como también es motivar a esos niños y a muchos adultos también, a seguir el ejemplo de nuestra alumna Natalia Epulef. Para nosotros eso fue muy motivador, el poder llevar de alguna manera la motivación para que jóvenes, adolescentes y niños piensen que también la continuidad de sus estudios puede hacer un cambio en su calidad de vida. Y profesora, ¿de qué manera se realizó el abordaje de la temática de las enfermedades zoonóticas? ¿Qué actividades se realizaron en las escuelas? Nosotros trabajamos en paralelo en tres tipos de actividades. En una actividad que fue escolar, académica, trabajando con juegos y actividades lúdicas, con los chicos de escuelas rurales, multigrados, son escuelas solamente primarias, trabajando con algún tipo de juegos, de actividades así de integración con nuestros voluntarios. Y por otro lado, trabajamos personalmente en las familias que nos recibieron respondiendo a una encuesta. En esa encuesta nosotros pretendíamos recuperar información, saberes, conocimientos, valores que tiene la gente de las comunidades mapuches, relacionado con la producción de animales y la producción vegetal también, es decir, con la armonía con la naturaleza. Y a partir de ahí fuimos descubriendo ciertos factores de riesgo que predisponen a la presencia de enfermedades zoonóticas. ¡Gracias!